¿Qué tal estáis? Ya han pasado unas horas, más recuperaditos, veo que por lo menos una sonrisa tienes. Sí, nada, a ver, la derrota al otro día obviamente fue dura porque teníamos mucha ilusión puesta en ese partido, pero bueno, esto es fútbol. Si vemos la visión global de los últimos partidos, pese a no haber ganado, el trabajo del equipo yo creo que en líneas generales está siendo bueno, muy bueno. Tenemos que pulir algún pequeño error que quizá por mala suerte nos está penalizando excesivamente, pero bueno, estamos confiados de que el trabajo que venimos haciendo durante toda la temporada lo tenemos que reforzar. Si estamos ahí arriba es porque hemos hecho las cosas muy bien, seguir teniendo claro nuestras señas de identidad, explotarlas al máximo y vamos el domingo sabiendo que jugamos contra un buen rival en un campo jodido, pero que vamos a por la victoria y estamos muy motivados y con mucha confianza. Lo que pasa es que ahora ya no hay margen de error, ya ese colchoncito que teníais ha desaparecido. Sí, somos conscientes de que ahora está todavía todo más igualado si cabe, pero bueno, nosotros no vamos a pensar más allá de este fin de semana. Preparar esta semana con mucha ilusión, con muchas ganas, reitero, con mucha confianza de lo que estamos haciendo y lo que nos ha llevado hasta aquí. Nuestras señas de identidad las tenemos que potenciar al máximo e ir a por el partido. Tenemos potencial suficiente para ganar a cualquiera y ya te digo, vamos con muchas ganas y muy motivados. El día del partido se dio una circunstancia cuando menos curiosa. Bueno, oíamos hablar a los de Las Palmas, estaban por el cielo, vosotros un poco más tocados, pero la situación es la misma. Los dos sois los únicos que dependéis de vosotros mismos. Sí, totalmente. A ti y a nosotros a principio de temporada, si nos hubieran dicho que faltando tres jornadas estaba en ascenso directo, lo hubieras firmado con cerrados. Por eso te digo que ese pequeño bache, no tanto de rendimiento ni de sensaciones, porque esos son buenos y no de resultados, nos está viniendo ahora, pero hay que estar tranquilos. Estamos haciendo buenos partidos, estamos generando más que el rival, yo creo que estamos mereciendo más puntos en los últimos partidos de lo que realmente estamos ejecutando. Así que ya te digo, muy tranquilos por el trabajo, obviamente pulir y mejorar esas pequeñas cosas y con muchas ganas otra vez del fin de semana. Sabiendo que nos va a acompañar muchísima gente armera, que eso para nosotros también es muy motivante, estar allí arropados y ya te digo, vamos a tope. El público increíble, 1.200 nuevamente. Y si llega a haber 2.000, 2.000. 1.200 más luego los que hayan conseguido entrar por otros lados o que hayan comprado ahí, va a haber mucha gente armera. Nada, darles las gracias, han estado con el equipo desde el primer partido hasta ahora. Sentimos muy cerca su cariño, su aliento, para nosotros es muy importante que estén a nuestro lado y es un aliciente más para salir a tope en ese partido tan importante. ¿Cómo ves al rival? Ellos dicen que todavía no tienen la permanencia. Bueno, 8 puntos a falta de 9. Se diría que virtualmente la tienen. ¿Cómo ves al Racing? No, está un equipo difícil de jugar contra ellos. Ya lo vimos en casa que fue un partido muy competido. En los últimos partidos en casa la verdad que está consiguiendo buenos resultados. Yo les he visto bastante porque nos han enfrentado contra rivales que luego nosotros nos íbamos a enfrentar. Y bueno, un rival difícil en un campo complicado. Entonces ya te digo, máximo respeto. Pero bueno, sabiendo que el potencial que tiene el Eibar, pues por algo está ahí arriba. Y que tenemos plantilla suficiente y ya te digo, con unas ganas tremendas de ir a por los tres puntos. ¿Afrontáis este partido como una final, como dicen muchos? Bueno, no lo sabemos porque el año pasado, yo creo que si algo nos ha dado la experiencia del año pasado es que da igual los partidos. No hay que pensar más allá de estos tres partidos. Hay que tomar este partido, pues sí, obviamente. Como si fuera fundamental, ir a por la victoria. Luego ya veremos qué pasa. Y también los demás tienen que jugar. Estamos viendo que la tónica está siendo muy igualada, muy, muy igualada. Que sobre todo los de arriba nos está costando ganar muchísimo. Entonces, partido muy importante. Vamos a intentar ir a por la victoria, como ya hemos hecho en los últimos partidos. El fútbol seguramente nos tiene que dar algo de lo que no nos está dando en nuestros partidos. Y cuando acabe este partido, pues bueno, ya veremos. A preparar conmigo la siguiente semana al Sporting y luego la última contra el Huesca. No nos vamos a volver locos y centrarnos muy mucho en este partido. Sabiendo que es muy difícil ganar en esta categoría porque la igualdad es igualadísima. Entonces, cuidar todos los detalles y ser el eibar que hemos sido durante estas dos temporadas. Y explotar nuestras virtudes al máximo. Como tú decías, no estáis consiguiendo resultados, pero las sensaciones realmente son buenas. En Granada hicisteis un buen partido. Frente al Levante un buen partido. Frente a Las Palmas creo que nadie puede negar que fuisteis mejores. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Yo creo que entrele quizá la pelotita, que no se entre alguna vez más. Porque yo creo que estamos generando mucho. Estamos fallando cosas yo creo que inverosímiles. Yo creo que quizá el fútbol a veces es un poco duro. Pero bueno, hay que insistir. Tener la cabeza muy fuerte. Ser positivos y tener confianza en nuestro trabajo. Hay que insistir y seguramente este partido va a caer la moneda de nuestro lado. Y seguramente si conseguimos un resultado positivo ya veremos las cosas de otra manera. Un poco más positivos. Y ya te digo, yo estoy muy ilusionado, muy motivado, con muchas ganas. Porque el equipo está trabajando de manera brutal. Tenemos un grupo también humano excepcional. Tanto plantilla como club es una maravilla trabajar aquí. Entonces, ya te digo, nos lo merecemos y vamos a por ello. ¿Qué supone para vosotros el saber que 1200 personas o incluso más van a estar ahí? Eso demuestra que la afición confía en vosotros. Aunque la racha es mala, la afición sigue confiando. Eso, ¿cómo lo asimila el jugador? Muy motivante. Porque lo que tú dices, venimos de una dinámica mala. Quizá en otro lado nos estarían metiendo más caña o pitando. Aquí todo lo contrario. Todo son palabras de cariño, de comprensión, de ánimo. Y bueno, que haya salido el otro día en Twitter que ya se han vendido prácticamente... Bueno, prácticamente no. Se han vendido todas las entradas que están disponibles para nosotros. Es más, lo pasamos por el grupo que tenemos del equipo. Lo pasamos. Resulta algo motivante para nosotros. Que esté nuestra gente allí apoyándonos. Que nos sintamos como en casa. Y ya te digo, vamos a tope sabiendo que es un partido difícil, pero con muchas ganas. ¿Qué crees que debéis hacer en el Sardinero para ganar? Yo creo que es momento de, como te he dicho antes, de ser el Eibar. No hacer cosas diferentes. Lo que nuestras señas de identidad que nos han llevado hasta aquí, seguir haciéndolas y también de ser valientes. Está claro que hay mucha tensión en los partidos. Nos tenemos que abstraer de eso. Llevamos muchos partidos en un fútbol profesional. Así que nos toca dar un paso adelante. Es importante, valentía, ya te digo, explotar nuestras señas de identidad e ir a por el partido. Obviamente sabiendo que jugamos contra un buen rival delante, pero que tenemos que intentar imponernos. ¿Hasta qué punto es importante la cabeza en estos tramos finales? Yo creo que lo es todo. Porque se está viendo que no es normal que muchísimos partidos de la gente de arriba no esté sacando los resultados que quizá en otra época de la temporada se debieran. Hay mucha tensión, hay nervios, entonces yo creo que hay que intentar, como te he dicho, evadirse todo eso, tener la cabeza fría, competir como sabemos, centrarnos en cada uno lo que tiene que hacer y mirar al de al lado, al compañero y máxima confianza en él en su trabajo. Tenemos un grupo humano muy bueno. Eso también es muy fácil trabajar con todos los compañeros, todo el cuerpo técnico y toda la gente de aquí. Entonces ya te digo, centrarnos en todo lo positivo que tiene el equipo, agárranos en eso y a jugar a fútbol, que es lo que llevamos haciendo muchos años y a disfrutar. Así es, gracias. Gracias.